Te presente hijo mío, que esta vida es dura Tendrás penas y llantos, sombras en tu camino Tienes que ser valiente, fuerte y persistente La dicha y el progreso, son fruto del esfuerzo Esfuerzate hijo mío, tienes que ser mejor Nunca te desalientes, siempre vuelve a empezar Esfuerzate hijo mío, por un mundo mejor No retrocedas nunca, siempre vuelve a empezar Cuando no esté contigo, sé fuerte hijo mío Cuida a tu madre buena, en la familia unida Siembra por donde vayas, semillas de bondad Se vuelve solida y siempre triunfarás Esfuerzate hijo mío, tienes que ser mejor Nunca te desalientes, siempre vuelve a empezar Esfuerzate hijo mío, por un mundo mejor No retrocedas nunca, siempre vuelve a empezar Oye que rico Mira En la felicidad, con esfuerzo y valor Y verás la luz de un nuevo amanecer Tendrás felicidad, si buscas la verdad Hijo mío tú, tienes que sembrar Música 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 Música